Febosoma Febosoma Bueno, está saliendo el sol aquí en Buenos Aires y este es el primer video de los especiales que te habíamos prometido estos micro, chiquititos, documentales sobre el sistema solar Vamos a comenzar con el astro ray, vamos a comenzar con el sol Sí, y justo que está amaneciendo aquí es un muy buen momento para dar inicio a este recorrido por nuestro sistema planetario en este especial de La Señal Vamos a comenzar este viaje por el sistema solar con una tremenda obviedad, pero que es necesaria porque estos videos pretenden ser material de consulta tanto para personas que tienen alguna idea sobre el espacio como para aquellos que nunca han escuchado absolutamente nada acerca de lo que sucede más allá de nuestro planeta Esta obviedad es muy sencilla y muy importante al mismo tiempo, el sol es una estrella Ahora, pensemos en que cada estrella en el cielo es un sol Los hay de diferentes tipos, pero básicamente eso es lo que son Si cada sol tiene un sistema planetario, si la mitad de los soles que vemos en el universo observable tiene un sistema planetario Bueno, podríamos decir que las chances de encontrar vida son realmente muy pero muy altas Y eso si nos limitamos a la vida única y exclusivamente como la conocemos Pero ya nos vamos a meter en ese tema sobre el final de esta serie de especiales sobre el sistema solar Vamos a comenzar por donde dijimos Nuestra estrella madre, el sol El primer dato interesante es que la distancia entre la Tierra y el Sol Se conoce como unidad astronómica, son aproximadamente unos 150 millones de kilómetros Y esta unidad astronómica se utiliza para medir las distancias en el espacio Para longitudes un poco más extremas se utiliza el parsec Que es otra medida de distancia en el espacio Pero nos vamos a quedar con lo que sucede dentro del sistema solar Y una de esas cosas que suceden es que la luz tarda aproximadamente unos 8 minutos con 19 segundos Entre que es emitida por el sol y llega a nuestra atmósfera Por lo que técnicamente cuando miramos al cielo y vemos el sol Estamos viendo la versión del sol de hace 8 minutos con 19 segundos Y ya que hablamos de versiones del sol ¿Por qué no comenzar por el principio? Porque claro, nuestra estrella madre siempre llamó la atención del hombre Desde el inicio de la civilización e incluso antes Contemplamos el cielo y la fascinación por ese enorme astro Que irradia luz y calor Ha dado por supuesto nacimiento a una infinidad de dioses solares Fíjense que interesante porque para los egipcios el sol representaba germinación, calor y luz Por eso sus deidades solares eran las principales, las más importantes El culto al sol de hecho prevaleció durante varios siglos Y se asoció su poder a muchos dioses diferentes Horus, Ra, Sehmet, Nut, Isis, Bat y algunos más De hecho a partir de la quinta dinastía de los faraones Los dioses locales de cada región se funden con Ra El dios sol para crear algunas divinidades que estaban relacionadas Como Atunra, Minra o Amunra Mientras tanto en la Mesopotamia el dios sumerio era Utu o Yamash Es interesante considerar que el dios solar de los sumerios era también el dios de la justicia Porque desde su posición estelar y con esta capacidad de dar luz Utu podía verlo todo y de esa manera juzgar a las personas por sus actos Pero esto no sucedía únicamente de aquel lado del Atlántico En el mundo andino, en la cultura inca también se contaba con una deidad solar Y era nada más ni nada menos que el famosísimo Inti De hecho, el inca, o el emperador, era considerado hijo de Inti El dios solar tenía una esposa que era Quilla, la luna Y como lo hemos hablado varias veces aquí en la señal Ciencia y Misterios con Juan Acevedo Peinado Existen dos festividades muy importantes Una el 24 de junio y otra el 24 de diciembre Inti Raimi y Kapak Raimi, respectivamente, dedicadas en honor al dios sol Ahora pasemos a algunos datos técnicos y un poco más científicos respecto al sol, a nuestra estrella Gracias a la cual, por supuesto, tenemos vida en este planeta Y podemos estar hablando de estos temas tan interesantes El sol es una estrella del tipo G de secuencia principal ¿Qué significa todo esto? Bien, el grupo de estrellas parecidas al sol Por lo general son consideradas como enanas amarillas o estrella enana G La temperatura en superficie de estas estrellas, por lo general, es de entre 5.306.000 kelvin Incluyendo nuestro sol El segundo dato que se desprende del nombre de nuestra estrella es secuencia principal Esto significa que está en el proceso de convertir el elemento hidrógeno en helio en su núcleo Por medio de la fusión nuclear De hecho, cada segundo el sol fusiona aproximadamente 600 millones de toneladas de hidrógeno en helio Convirtiendo cerca de 4 millones de toneladas de materia en energía Aproximadamente tres cuartas partes de la masa del sol están compuestas de hidrógeno El resto es principalmente helio, como habíamos dicho Y cantidades mucho más pequeñas de otros elementos, como oxígeno, carbono, hierro y neón El nacimiento de nuestra estrella data de hace aproximadamente unos 4.600 millones de años Y esto sucedió dentro de una región específica de una gran nube molecular El proceso de nacimiento es conocido como colapso gravitacional Y el resultado no solamente incluye a nuestra estrella, sino todo el sistema planetario Por eso teníamos que comenzar por el sol Sucede que la mayor parte de la materia de este sistema se acumuló en el centro Mientras que el resto se aplanó en un disco, en órbita Que se convirtió, como dije, en el sistema solar La masa central se volvió cada vez más densa y caliente Dando lugar con el tiempo al inicio de la fusión nuclear en su núcleo Se especula que casi todas las estrellas se forman por medio de este proceso Ahora, si te preguntas si 4.600 millones de años es mucho o poco para el sol Bueno, te cuento que lleva aproximadamente la mitad de su vida Se espera que en unos 5.000 millones de años el sol comience el final de su etapa activa Transformándose en una gigante roja que va a devorar Sí, todos los planetas del sistema solar interior Mercurio, Venus, la Tierra, Marte serán alcanzados por esta gigante roja Que lentamente colapsará sobre sí misma para dar paso a una estrella enana blanca Otro dato sorprendente, y presten mucha atención, es que, por sí solo El sol representa el 99.86% de la masa total del sistema solar Ahora, ¿qué sucede allí más allá de esa efervescencia nuclear? Como en cualquier cuerpo masivo, toda la materia que lo constituye es atraída Hacia el centro del objeto por su propia fuerza gravitatoria Sin embargo, el plasma que forma el sol se encuentra en equilibrio Ya que la creciente presión en el interior solar Compensa la atracción gravitatoria Esto genera algo llamado equilibrio hidrostático Estas presiones enormes se producen debido a la densidad del material en el núcleo de la estrella Y a las enormes temperaturas que se dan en él gracias a las reacciones termonucleares De las que hablábamos hace unos segundos Si nos metemos con la estructura del sol Los últimos estudios dicen que Nuestra estrella presenta una estructura en capas esféricas Como si fuera una cebolla La frontera física y las diferencias químicas entre las distintas capas Son bastante difíciles de establecer Por eso, algunas misiones de avanzada para tocar la corona solar Ya se están desarrollando Sin embargo, con lo que sabemos hasta ahora Se puede determinar una función física Que es diferente para cada una de las capas La astrofísica dispone de un modelo de estructura solar Que explica bastante bien la mayor parte de los fenómenos observados Según este modelo, el sol está formado por 1. El núcleo solar en el centro 2. Una zona radiante 3. Una zona convectiva 4. Una fotósfera 5. Una cromosfera 6. Una corona 7. Manchas solares 8. La granulación 9. El viento solar Si te estás preguntando qué es el viento solar Bueno, resulta que es una corriente de partículas cargadas Que son liberadas desde la atmósfera superior del sol Y consiste principalmente en electrones, protones y partículas alfa El viento solar es la principal influencia de la heliósfera Una región que se extiende desde el centro del sistema hasta más allá de Plutón En definitiva, la zona de influencia solar Durante todo este primer especial sobre el sistema solar Estuvimos hablando acerca del sol y cómo la energía llega hasta nuestro planeta Pero la gran pregunta es esa, justamente, si el espacio es vacío A través de qué medio llega la energía desde la estrella hasta un planeta Para eso le consultamos a un astrofísico especializado en este tema en particular Desde la CONAE, la Agencia Espacial Argentina, responde Marcelo Colasso Se transporta por lo que se llama radiación La radiación no necesita un medio para transportarse Hay distintos métodos, por ejemplo, el transporte de energía por convección Necesita así porque es con materia Que se da, por ejemplo, en el centro del sol Hay transporte de energía por convección La energía va con masas que suben y bajan En el cambio del transporte radiativo La radiación se transmite a través del vacío La energía se genera por las reacciones termonucleares del centro de la estrella Y esos fotones que se generan de energía se van transmitiendo hasta que pueden escaparse Porque es tan opaco, si decimos nosotros, el astrónomo, el interior Que los fotones se crean y se absorben instantáneamente Pero se van movidas hasta que llega un momento que esa opacidad baja Y entra a lo que se llama la atmósfera de la estrella y ahí empieza a transmitirse La energía que nosotros vemos de las estrellas es eso Y ha sido convertido, o sea, la emisión de alta energía que se genera en el centro Se va modulando a través que atraviesa la estrella Y después se observa ese perfil que vemos nosotros de energía en el sol, por ejemplo Uno de los misterios más comentados del sol son las famosas manchas solares Son puntos o regiones aparentemente oscuras Que aparecen en la superficie del sol Y varían en tamaño, forma y posición con el transcurso de los días Suena impresionante, pero las manchas solares suelen tener un tamaño superior al del planeta Tierra Su observación dista mucho de ser algo novedoso Ya hace más de 2000 años, astrónomos chinos observaban el desarrollo de las manchas solares Claro que debimos esperar hasta la época de Galileo Galilei Porque fue él quien realizó las observaciones sistemáticas de estas extrañas manchas en la superficie del sol Tras la invención del telescopio En una mancha solar pueden distinguirse dos zonas bien diferenciadas La parte central, o umbra, más oscura Y la penumbra a su alrededor, algo más brillante Esta coloración se debe solamente a un efecto de contraste Ya que poseen una temperatura inferior a la del resto de la fotosfera solar La umbra de una mancha solar puede experimentar unos 4200 Kelvin Alrededor de 3900 grados centígrados Mientras que en la fotosfera la temperatura alcanza los 5800 Kelvin Unos 5500 grados centígrados Es esta diferencia entre las temperaturas la que provoca la importante diferencia de brillo De estas regiones Que desde nuestro planeta vemos como manchas Ahora, ¿para qué son importantes las observaciones de las manchas solares? Por ejemplo, los registros históricos del número de manchas solares Permiten determinar que el sol atravesó un periodo de inactividad hacia finales del siglo XVII En el año 1976, el estadounidense John Eddy Utilizó el término mínimo de Mounder para referirse a este periodo Eddy también identificó un segundo periodo de baja actividad solar anterior al de Mounder Al que denominó mínimo de Spurer Esto entre los años 1460 y 1550 Lo interesante de todo este tema es que tanto el mínimo de Mounder como el de Spurer Parecen coincidir con los picos máximos de la denominada Pequeña Era del Hielo Un periodo entre los siglos XVII y XIX Durante el cual el promedio de temperatura descendió levemente a lo largo del hemisferio norte de nuestro planeta Falta mucha investigación para comprobar esta hipótesis Pero la conexión entre la actividad solar y el clima en nuestro planeta Sigue siendo una de las áreas de investigación más activas de la actualidad Nuestra estrella, el sol, en definitiva, es quien dicta lo que sucede en este sistema Posibles cambios en el clima planetario Una comprobada influencia sobre las mareas y el paso de las estaciones Son algunos de los efectos más evidentes de la actividad del verdadero peso pesado de nuestro sistema planetario En las próximas emisiones hablaremos acerca de los planetas del sistema solar Pero también, por supuesto, hablaremos de la zona Ricitos de Oro Que es este área donde se piensa que la vida puede desarrollarse en un sistema planetario Respecto a la distancia de los planetas y su estrella También hablaremos de cómo la vida se adaptó en nuestro planeta A la presencia de la luz solar Y de algunas extrañas excepciones marcadas por organismos que pueden vivir en la absoluta penumbra Espero que te haya gustado esta primera entrega de la serie sobre el sistema solar de la señal Ciencia y Misterios Suscribite a nuestro canal, deja tu like y prepárate para la próxima emisión En la que hablaremos acerca de Mercurio, el planeta más cercano al Sol ¡Suscríbete a nuestro canal!